¿Qué onda guachos? ¿Cómo están? Yo soy Salulo y bienvenidos y bienvenidas de vuelta a mi canal. Hoy tenemos un nuevo temita del duqueto, del duco, fideos con tuco, que se llama celosa. Salió anoche, le iba a reaccionar porque dije no, tengo mucho sueño, me voy a ir a dormir. Así que vamos a ver qué tal, porque está ahora toda la controversia con Duki y con Emilia, que si la vieron bailando ahí con otro, que Emilia estuvo bailando con otro y Duki salió a decir no rompan la pija, que me pareció muy bien. Así que basta de chácharas, vamos a empezar. Bueno, hermano, no voy a decir nada, sigamos, sigamos. Me encanta que haya puesto a Emilia ahí, que decía. Escuadrón militar de inteligencia, Emilia. ¡Me aguanté! Bueno, muy bien el primer estribillo, me gustó. Tranqui, sencillo, cortita del pie. Vamos a ver ahora cuando cae el beat, que parece que cae fuerte. Está bueno el flow. Tierno, era fija. Bueno, me gustó esa rima interna. Yo soy un poco detallista y no me gusta cuando riman palabras que no riman. Porque, por ejemplo, en el estribillo rima Bueno, con hielo, con cero, con gelo. Hielo y con gelo obviamente riman, pero bueno. Y cero, en mi opinión, no riman. Es como una rima a la mitad, pero bueno. Después de esta rima que hizo recién, sí me gustó. No es la clásica rima de, no sé cómo llamarlo, porque no sé los términos. Pero es como que palabra, palabra, rima con la primera y rima con la segunda. Como que dice, a ver... Celosa compite y después dice, poderosa, quite. Poderosa, ¿qué? Ah, quite. Muy bien. Pero te enojaste y las temperaturas bajos como más de 30 grados Y yo no sé qué hacer Pa' que le dé calor a mi corazón congelado Dice que no es celosa, pero bueno Cuando se enoja me hace la ley del hielo Mi cuarto queda a 7 grados bajo cero ¿Qué humito le estás poniendo ahí, Duqueto? ¿Qué humo te prendiste ahí? Sé que no es celosa, pero bueno Cuando se enoja me hace la ley del hielo Mi cuarto queda a 7 grados bajo cero Baby, sálvame si no tal vez me congelo Mami, estás tranquilo por ahora Pero baby, si tú quieres vamos a toa Lo mío con los porros y la motora Cuando ella se arrebata la matadora Está muy buena la canción, la verdad, muy buena Yo siempre lo digo, y no me canso de decirlo Me encanta la evolución que tuvo Duki Tuvo como un arco de redención que todo el mundo dice Lo que era Duki antes, pre-Emilia Que no es que Emilia lo haya cambiado, ¿no? Pero un poquito es igual Pero a mí me gusta mucho más este Duki de ahora De reggaetón, de más rap Que el Duki de antes de trap A mí la verdad, antes Yo no soy muy fan del trap en general Entonces también eso hace que Su época de trap mucho no me gustaba Aunque algunos temas sí me gustan Porque Goteo me encanta Cherokee me encanta Pero me gusta más Esta fase de Duki Mucho brillo No sé si fue una referencia Pero mucho brillo Pedazo de tema Eso para los que saben bien de reggaetón Porque no todo el mundo conoce mucho brillo Temazo Temazo De los buenos temas de reggaetón Featuring Todo el mundo Arcángel ¿Quién más están? Pero están todos en mucho brillo Ya ni me acuerdo quiénes están A ver, pero Jay Álvarez Shaggy Mackie Nieho Jomo Arcángel Franco El Gorilla Dálmata Voltio Ningo Flow Gelostar Y Luigi 21 Plus O sea, temazo No sé si ha sido una referencia para ese tema Pero si lo fue Muy bien Es que sí El estribillo de la canción Dice Tenemos mucho brillo Mucho flow Mucha colta Y ahí dice Mucho flow Mucho brillo Así que yo creo que sí El video también está muy bueno, ¿eh? Me gusta mucho cuando canta el estribillo diferente Y ahora es oro leal de demanda, ¿no? A ver Nada más tiernis La verdad Muy, muy bueno el tema Me gustó mucho, ¿eh? Ya lo voy a estar escuchando bastante Porque me gusta mucho el estribillo Me gusta mucho esos switches que estuvo ahí Así que le voy a poner un 9 de 10 Muy, muy sólido Así que bueno, guachos Eso fue todo por ahora Espero que les haya gustado el video Como siempre, si así fue Déjenme su like Y déjenme en los comentarios Qué les pareció este nuevo tema del Ducati Y si tienen más temas para que realicen Déjenmelo también en los comentarios No se olviden Muy importante de suscribirse Y sin nada más que decirles Muchas gracias por mirarme Nos vemos en la próxima Adiós No se olviden de suscribirse